Parte 2. Comportamiento mínimo y ejecución. Esta es la segunda parte del vídeo de la práctica 1 y principio de la práctica 2. Scripts de equipo y agente. Nos piden que creemos un script en la carpeta Student Scripts. Su nombre debe comenzar por el apodo de nuestro equipo y la segunda parte debe ser equipo o team por ser un programa de control del equipo. En mi caso lo llamaré Test Subrayado Team. Me voy a la carpeta Student Scripts y pulso botón derecho del ratón. Elijo Create y luego C Sharp Script. Escribo el nombre sin extensión. En tu caso cambia el apodo. Nos piden que sigamos las indicaciones de la guía de programación para crear en este script una clase derivada de ISSR Team Behavior. Hago doble clic en el script para que se abra en el editor de código Monodevelop. Luego abro también la guía de programación y voy a su sección Código Ejemplo de Crear Equipo. Copio directamente este código en Monodevelop sobreescribiendo la clase que aparece por defecto. Control más C y Control más V sin machacar las cabeceras. Cambio el nombre de la clase por el del fichero. En mi caso Test Subrayado Team. Luego en la llamada Register Team y los otros sitios donde se usa XXXX para el apodo del equipo voy poniendo Test en mi caso. Pon tú el apodo de tu equipo. Pon también donde figura Pioneros el nombre completo de tu equipo. Este código está explicado en la guía de programación. No varía de un equipo a otro. Solo registra el equipo y crea los agentes. Lo que sí es muy importante es que pongamos correctamente en la llamada Create Agent la clase de nuestro agente que aún no hemos creado. Yo voy a llamar a la clase de mi agente Test Subrayado Agent. Así lo escribo ya tras el New. Como esta clase no existe, aparecerá en rojo en el código. Elige tú un nombre que incluya el apodo de tu equipo. Salvo el fichero y vuelvo a Unity. Compilará y verá error precisamente por no encontrar la clase. Voy a crear la clase de la gente. En la carpeta Student Scripts, otra vez, botón derecho del ratón, Create y luego C Sharp Script. Y escribo el nombre sin extensión. Test Subrayado Agent. En tu caso, otra vez, cambia el apodo. Voy a proceder de la misma forma. Doble clic sobre el archivo para abrirlo en Monodevelop. Y me voy a la guía de programación. Esta vez a la sección Código Ejemplo de Agente Mínimo. Copio ese código y lo pego en el fichero abierto, otra vez, respetando las cabeceras. Cambio el nombre de la clase por Test Agent. Todo lo demás puede quedarse igual. Es lo mínimo que necesitamos para un agente. Una función que se lanza al comienzo y la corrutina que se activa de forma periódica para eventos síncronos. Compilación y ejecución. Salvamos el fichero y volvemos a Unity. Debe compilar sin errores. Para que se ejecute el código, debemos asociar el script de equipo al objeto gestor. Seleccionamos ese objeto en la jerarquía y arrastramos el script de equipo, Test Team en mi caso, hasta el inspector. Y queda añadido como componente al objeto. Si lanzamos el juego pulsando Play, vemos una vez que arranca, que en la ventana Escena aparece el agente en donde habíamos puesto el marcador. Vemos las instrucciones del juego. Enter para comenzar y C para los controles. Pulso C. Vemos que solo nos deja elegir a lo que enfoca la cámara. Pulsamos Enter y el juego comienza. No ocurre nada, pues el agente no reacciona a ningún evento ni realiza ninguna acción. Pulsando la tecla M podemos cambiar la vista superior como de mapa que nos muestra todo el patio de juego desde arriba. Con G y A cambiamos a enfocar a la meta o a la agente. Pulsamos Pausa para que no se acabe el tiempo. Si pulsamos bajo la ventana Game, podemos hacer visible la consola que nos muestra los mensajes escritos desde el código. En este caso, solo temas de inicialización. Seleccionamos como nos pide el guión, el agente en la jerarquía. En mi caso se llama Test 0, en el tuyo tendrá tu apodo. En la ventana Inspector vemos los atributos del agente. Es bastante complejo, pero en particular, lo primero son atributos que puedo consultar desde mi código. Myself, el objeto que representa al propio agente. Grip Object, el objeto que ha agarrado. En este caso, ninguno aún. Sensible Objects, una lista de los objetos que percibe el agente dentro de su campo visual. Podemos ver que en nuestro caso son dos, la piedra pequeña y la meta que están cercanos. Paro el juego. Vamos a hacer que la gente coja la piedra y la lleve a la meta de forma muy sencilla, pero eso será en la siguiente parte. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.